Nos lleva de un lado a otro. Tú dices que Jesucristo es Dios, ¿vale? Sí, pero yo no creo que sea el Padre. Jesús oró a su Padre, no se oró a sí mismo. Yo no creo que Jesús sea el Padre, señora. Usted creo que no entiende lo que le diga. Escúchame, te digo los versículos. En Juan 17, 3, dice Jesús oró a su Padre. Búscalo, búscalo, Juan 17, 3. Sí, sí, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Vale. En Juan, en Jesús le dijo a María Magdalena, sujétame, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A quién quieres que subía? ¿A sí mismo? Bueno, ¿puedo responder? Búscalo, búscalo, Juan 20, 17. Bueno, ¿puedo responder? Sí, lo conozco al texto. Le digo que yo leo la Biblia desde los seis años. Sí, yo también. Yo no tanto, pero yo estoy dando mucho la Biblia. Bueno, le explico. Jesús era enteramente hombre y enteramente Dios. Cuando él dijo a ti el único Dios verdadero, él como hombre necesitaba un Dios. Sí, pero no significa que él no sea Dios, porque Juan, primera de Juan 5, 20, dice que Jesucristo es el Dios verdadero. Ahora, el texto que usted me dio, ese de que subo a mi Padre, a vuestro Padre. Subo a mi Dios, a vuestro Dios. Fíjate que no dice el Dios de nosotros. Dice, porque Jesús hace una separación entre los discípulos, entre ellos y la relación que él tiene con el Padre. Dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre. Subo a mi Dios, a vuestro Dios. O sea, que se subía a sí mismo. ¿Eh? No. No tiene lógica. Porque Jesucristo no es el Padre. Vamos a ver, Jesucristo se dividió en hombre y en Dios. No, es enteramente hombre y enteramente Dios. Por naturaleza, él es Dios. Él es hijo de Dios. Mi hijo, mi hija Lucía y Amira son enteramente humanas igual que yo. O sea, hay de una manera que yo no lo entiendo. Vamos a ver. Porque no lo entiendo, señora. Es el hijo de Dios. Bueno, entonces, escúchame. O sea, a mí no me entra como manera racional. No, igual las cosas... O sea, cuando lloró y pidió ayuda, que tuvo que bajar a un ángel a ayudarlo. ¿A quién se rezaba? ¿A sí mismo a Jesucristo, Dios en el cielo? ¿Cómo, cómo? Te escuché de lo cortado, perdona. En Jesemaní. En Jesemaní, ¿sabes? El jardín de Jesemaní, los olivos, el monte de los olivos, ¿vale? Cuando le iban a matar Jesús, esto lloró amargamente. Y le dijo al Padre que apartara... Bueno, aparte de mí, este cari, tal cual, tal cual. Bueno, no como hago mi voluntad, sino como la tuya. ¿Con quién estaba hablando? ¿Consigo mismo en el cielo? Bueno, le explico lo que creo. A ver si logramos entender. Yo, una de las cosas que estudié fue la Trinidad, ¿sí? Yo, como trinitario, yo creo que el Padre es una persona, el Hijo es una persona completamente diferente, y el Espíritu Santo es otra persona, ¿sí? Son tres personas completamente distintas, pero con una sola naturaleza. Son enteramente Dios. Jesús es enteramente Dios. Y el Padre... Sí, déjame explicarte y yo te explico lo que es la Trinidad porque me parece... No, pero estaba oyendo y me habías dicho Jesús. Sí, Jesús se está orando al Padre, porque el Padre y el Hijo son dos personas distintas, que comparten... Déjame explicarte esto. Que comparten una sola naturaleza, una misma esencia, que es Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi hija, mi hija comparte mi misma naturaleza, mi misma esencia, mis mismos genes. ¿Por qué? Porque es humana, igual que yo. Pero en Dios habitan tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero es Dios, es Yahvé, es el Dios del Antiguo Testamento, plenamente. Por eso los judíos el día de hoy no creen en Jesús. Porque Jesús, haciéndose hombre, se hacía igual a Dios. No se hacía similar, se hacía igual. Jesús reconoció muchas veces que venía a hacer la obra de su Padre, no la de... Claro, claro. Porque son dos personas, son dos personas completamente diferentes. Nuestra Trinidad, ¿sí? Que no es Trinidad. Por cierto, la Biblia no habla de un Dios trino, para nada. Trinidad no se dice la palabra Trinidad. Vamos a ver. Nosotros pensamos que Jehová es el Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. Te escucho, te escucho. Te creó todas las cosas. Jehová tiene su nombre. Luego, su Hijo Unigénito, Jesucristo, es otra persona. Es Miguel en los cielos. El Arcángel Miguel en los cielos es Jesucristo. Y luego, el Espíritu Santo es la fuerza activa que todo lo mueve, no es ninguna persona. Bueno, eso lo podemos... Es la fuerza que manda de Dios y que mueve todas las cosas. Bueno, eso lo podemos hablar mañana, te parece. Es como es una persona. No cayeron personas en las lenguas de fuego cuando estaban reunidos allí en el Pentecostés. ¿Lo podemos hablar mañana eso? Y hablamos del Padre y el Hijo que son el mismo ser, el mismo Dios. Y después mañana hablamos de la persona del Espíritu Santo. Si lo miramos de esa manera y lo englobamos, todos venimos de él. Todos tenemos el Espíritu de Dios. Todos. Porque venimos de él. Es lo que a mí me quieres decir. Es lo que yo entiendo. Claro, todos somos la esencia de Dios. Porque nos ha creado. Y todos venimos de su creación. Venimos de su inspiración. Él nos creó, Él nos formó. Pero nosotros no tenemos la naturaleza de Dios. Nosotros no somos Dioses. Bueno, perdona, estamos hechos a su imagen y semejanza en valores, en inteligencia y en sentimiento. En naturaleza no. No, naturaleza no. Él es un Espíritu. Nosotros somos carne y sangre. Y Espíritu y alma. Pero bueno, vamos de vuelta. El alma, para nosotros el alma es la sangre y el cuerpo. Me explico. Sin sangre no se puede vivir. Es santa para Jehová y hay que degollar y todo eso. No se debe comer ni nada. Y el Espíritu es la fuerza activa, esa que nos da de vida, que se le devuelva a Dios. Es más razonable lo que yo explico. Yo sí. Es más razonable. No hablo de... Es más razonable hablando. Me veo más equilibrada en mi explicación de la manera más sencilla que tú lo revuelves todo. Hay mucho. Claro, lo que pasa es que usted nunca lo estudió, nunca se preocupó por estudiarlo, lo que cree el cristianismo. Sí, tengo la Biblia desgastada de tantos años. Llevo treinta y tantos años o más. Que claro, pero usted lo que estudia es lo que enseña la atalaya y despertada. No, no, no. La Biblia. En los discursos donde yo voy a la Salón del Reino, en los discursos, vamos a ver en primera de Juan lo que dice. Tengo la Biblia desgastada. Tengo la Biblia desgastada que si la ves por vídeo, alucina. Sí, pero sigamos hablando del tema de Jesucristo, si es Dios o no es Dios. No, Jesucristo no... Vamos a ver, Jesucristo es un Dios comparado con los hombres. Es un Dios como Satanás, es un Dios... Ah, ustedes comparan a Jesús con Satanás. Está bueno eso, ¿eh? Y después lo mío no es razonable. Escúchame, Satanás era un querubín y Jesús un arcángel. Pero los dos eran alados y los dos estaban en el cielo. Si yo te muestro con la Biblia, con la Biblia, que Jesús y el arcángel Miguel son dos personas diferentes. Con la Biblia, ¿le vas a creer a la Biblia? ¿Le vas a creer a la Biblia? Cuando bajaba ahí, cuando bajó del cielo, además, también le llamaban Miguel. Bueno. Miguel también, solo Jesús. De todas maneras, tengo que buscar información. Porque cuando predico por las casas y predico hablando con las personas, llevo lo básico. Lo básico porque la gente no entiende, ¿vale? Lo más básico. Y les explico. Hacemos una cosa. Hacemos una cosa, mira. ¿Tenés una cuenta de Strinshar? ¿Algo de eso? ¿Cómo, perdón? ¿Para hacer videollamada? Yo tengo video... Yo a las reuniones no voy porque estoy cuidando a mi madre que padece Alzheimer tres días a la semana. Y me coincide de ir a las reuniones y lo hago por Zoom. Claro. No, porque estaría bueno que lo hablemos personalmente y que... Sí, pero yo tengo ahí el ordenador pero por Zoom. Y cuando he hablado con amigas mías lo hemos hecho ahí por cámara de... De WhatsApp. En la cámara del WhatsApp. Ah, bueno. Bueno, sí. También lo podemos hacer así, ¿no? Un día que yo no esté trabajando, yo tengo franco. Mira. Yo trabajo hoy. Mañana. ¿Qué fue lo que te intrigó? Sí. ¿Qué fue lo que te intrigó de mí para que me llamaras? Porque yo fui protestante, señora. Sí. Y yo... No, bueno. A mí me... A mí me enseñaban... ¿Sabes quién son los ingleses? Enrique VIII. Esos sí que son protestantes. Uno. Uno. No los considero protestantes. Yo soy cristiana. Porque creo en Dios. Claro. Yo soy cristiana. Testigo de Jehová pero cristiana. Nada de protestarte. Protestarte son los gitanos y esas iglesias que hay por ahí que gritan más que la hostia. Se ponen a bailar y... Bueno, yo era uno de esos... Yo era uno de esos. Sí. Pero aprendimos... A mí me van a gritar que parece que se le sale el alma. Bueno. Si quiere, cuando usted quiera, señora, mire. Porque no sé qué hora será en España. ¿Qué hora es en España? Sí, aquí en España son las cinco menos diez. De la madrugada. Ah, pero... No sé si usted durmió o qué. Pero cuando usted quiera... No, no te preocupes. Lo que pasa es como cuido a mi madre que para esa feime. Te estoy diciendo. Mi hermana me hace la compra. Y yo apenas salgo. Y tengo... Y mi madre la doy, la desayuno para camita. La doy la comida para camita. Y yo todo el día o estoy en la sala viendo una tele o estoy leyendo, escuchando música o leyendo la Biblia en la sala. O predicando a través de aquí, porque predico mucho a través de aquí, de Internet predico mucho. Está buenísimo eso. Yo también hago eso. Me gusta mucho la predicación a través de Internet. Aparte que me gusta escribir y me gusta leer. Claro. No, por eso le digo. Si usted quiere, un día hablamos de... Vale. De la... Yo tengo problema. Yo, de lo que yo creo... Buscamos un tema. Yo busco mi... Tú buscamos un tema. Me lo dices por Internet. Buscamos un tema. Yo lo preparo mi tema y tú preparas el tuyo. Claro. Vamos a hablar de Jesucristo. Pero no hablemos ni de la sangre, ni del Espíritu Santo. Vamos a hablar de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? Según las Escrituras. Según la Biblia. ¿Sí? ¿Quién es? Es algo que... ¿Qué es que te digo lo que es Jesucristo? ¿Me lo dejas leer un ratito? ¿Cómo? Es el único espíritu de Dios. El único traído a la existencia directamente por Jehová. Este hijo es el primogénito de toda la creación. Por medio de él fueron creadas todas las otras cosas del cielo y de la tierra. Es el segundo personaje en cuanto a tierra para que diera su vida como rescate para la humanidad. Porque el primero fue Adán. Así abrió a los de la prole de Adán que ejercieran fe, que ejercieran fe, la oportunidad de obtener vida eterna. Este mismo hijo restaurado a la gloria celestial gobierna ahora como rey y tiene autoridad para destruir a todos los iniquos y efectuar el propósito original de su padre para con la tierra. La forma hebrea de nombre Jesús significa Jehová es salvación. Cristo es el equivalente... Escucha, Cristo es aquí... Ya termino. ¿Qué me estás leyendo? Cristo es el equivalente... ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué me estás leyendo? Sí, sí, aquí lo ponen. El propósito original de su padre para con la tierra... Escucha, la forma hebrea del nombre de Jesús significa Jehová. Ya ves. Jehová es salvador. Lo que es la palabra Jesús significa Jehová es salvador. Cristo es el equivalente de la palabra hebrea Marciak, Mesías. Mesías. Que significa... Que significa Ujido. Ujido, ¿no? Sí. Aquí lo dice todo muy claro. Claro. Y además lo dice que la Biblia muestra y proporciona la prueba principal de que Jesucristo es un personaje histórico. El relato escrito... De eso yo no soy ateo, señora. Yo creo perfectamente que Jesucristo es un personaje histórico.